El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, junto al Ministro del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación, Rogelio Frigerio, anunciaron los nuevos créditos hipotecarios para la vivienda del Banco Ciudad. Este es un ejemplo más de lo que podemos hacer trabajando en equipo con el Gobierno Nacional, en el marco del Plan Nacional que Mauricio puso como prioridad desde el primer día en la gestión, que es recuperar, aumentar el crédito hipotecario en la Argentina para que más y más gente pueda acceder a su casa propia. Hoy presentamos esta iniciativa juntos, la Nación, la Ciudad, para lograr que mucha gente pueda llegar al sueño de la casa propia. Estamos presentando tres líneas de créditos. La primera es el Procrear Buenos Aires. El Procrear Buenos Aires es el crédito Procrear como estaba armado en Nación, pero con dos particularidades para la ciudad. Que la ciudad también invierte, además del Gobierno Nacional, 50.000 pesos por crédito, con lo cual el subsidio es mayor, y que además se pueden adquirir propiedades de más de un millón y medio de pesos llegando hasta dos millones. Bueno, esto está básicamente definido para un sector de ingresos de la sociedad. Nosotros en el Plan Nacional de Vivienda tenemos una solución para cada sector de la sociedad, para cada ingreso familiar. En este caso estamos hablando de las familias entre dos y cuatro salarios mínimos, es decir, hoy en día entre 16.000 y 32.000 pesos aproximadamente.